Bueno y nos vamos a conocer qué le pasa a una pequeña que fue obligada a contraer matrimonio con un hombre que le sacaba por lo menos unos 40 años más. Esto ocurría ayer en Yemen y ahora el país en su sección de sociedad nos reporta, no es la pequeña que usted ve en pantalla, no, esta chiquitita que usted está viendo es la niña que denunció que iba a ser vendida, que iba a ser obligada a contraer matrimonio con un hombre mucho mayor, pero una niña Yemení de 8 años muere en su noche de bodas por lesiones sexuales. Una niña Yemení de 8 años ha muerto tras ser agredida sexualmente por su marido de 40 años en la noche de bodas a consecuencia de graves lesiones internas. Esto ocurría en la zona tribal de Hart al noroeste del país, según informaba la versión británica de The Huffington Post. La pequeña identificada como Rawan sufrió un desgarro en sus genitales y una ruptura uterina, de acuerdo con la información del diario Kuwaiti al Watan, que afirma que varias organizaciones en defensa de los derechos humanos han pedido que se castigue al marido que le quintiplicaba la edad y a la familia de la niña por haber permitido este matrimonio. El de Rawan no es el único caso reciente, hace apenas dos meses nada Al-Ajdal, la pequeña que usted ve en pantalla. Una Yemení de 11 años se fugó de casa y denunció a su familia para evitar un matrimonio forzado por dinero. Según la publicación Al-Bawaba, casi una de cada cuatro niñas son obligadas a casarse antes de los 15 años en Yemen. El país aprobó en febrero del 2009 una ley que establecía la edad mínima para el matrimonio en 17 años, pero fue revocada porque los legisladores conservadores la consideraron anti-islámica. Son de esas leyes, de esas situaciones en el mundo que uno realmente no logra comprender y este es el resultado de no cumplir estas leyes, el resultado de lo que ocurre en estos países que permite estos matrimonios forzados. Una niña de ocho años murió en su noche de bodas por lesiones sexuales. Una noticia que seguramente le empezará a dar la vuelta al mundo y que conmocionará a muchos y claro, quizá va a repercutir y las organizaciones internacionales empezarán a pelear para que este tipo de hechos ya no ocurran en Yemen. Con esto nosotros vamos a seguir conociendo qué más ocurre en el mundo y pasamos con Alejandro. Gracias María René. Los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el gobierno colombiano se reanudaron este lunes en Cuba. Humberto de la Calle, quien encabeza la delegación del gobierno colombiano, sostuvo una reunión con el presidente Juan Manuel Santos y afirmó que se encuentran en un momento especial, entre comillas, y que está llegando al momento de la toma de decisiones. En este proceso las negociaciones del gobierno y de las FARC tienen previstas seguirse debatiendo los puntos faltantes de la agenda, entre los que destacan las garantías para ejercer la oposición en Colombia y el acceso a los medios una vez se firme el acuerdo final. Los fuertes vientos provocaron que se duplicara el tamaño de un incendio forestal que se está afectando en una zona montañosa ubicada al este de San Francisco, situación que mantiene preocupadas a las autoridades que ven como las condiciones del terreno y los fuertes vientos dificultan las labores para sofocarlo. Las autoridades estiman que el siniestro ha consumido más de 3.700 hectáreas, situación que ha obligado a la evacuación de más de 100 familias que tienen en sus hogares, están en la línea de fuego. Los bomberos anunciaron que el incendio también amenazaba tres torres de comunicación y un edificio histórico de piedra que sirve como un centro de visitantes en la cima de este monte, en el que se encuentra a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que se enfrentará con toda determinación a las pretensiones expansionistas de Nicaragua y que un fallo internacional que le entregó a Managua, una extensa zona del mar Caribe, aún bajo control colombiano, no es aplicable. El gobierno de Colombia, que no ha acatado y desconoce el fallo de la Corte Internacional de Justicia, pese a que es inapelable, aseguró que este solo será aplicable hasta que se celebre un nuevo tratado que debe ser aprobado de conformidad con sus leyes internas. Santos, quien fue cadete de la Armada y ministro de Defensa, reveló que Nicaragua quiere pedir a esa Corte Internacional de Justicia que se le reconozca una plataforma continental extendida al oriente del archipiélago de San Andrés y Providencia para ampliar su jurisdicción en el mar Caribe hasta unas 100 millas frente a Cartagena. Son las 7 con 38, Noticias del Mundo, aquí en Viva la Mañana. Y seguimos en el recorrido informativo y tenemos que hablar del Deporte Internacional del US Open de tenis y nuevamente el español Rafael Nadal, por supuesto, y la estadounidense Serena Williams se proclaman campeones. Importante destacar que para Rafael Nadal es otra de las victorias que se lleva ya la número 13, así que felicitaciones porque realmente fue un partido impresionante y nosotros tenemos acá algo del juego y el resumen de lo que pasaba con esta gran final y estos campeones. En el US Open de tenis, el español Rafael Nadal se conservó campeón luego de derrotar en la gran final al serbio número uno del mundo, Novak Djokovic, en cuatro sets. De esta forma, Nadal alcanzó su décimo tercer título en su carrera, aunque segundo en Nueva York, colocándose a tan solo uno de Pete Sampras, quien es el segundo en la historia, mientras es el mejor. Sigue siendo el suizo Roger Federer, que lidera con 17 el registro. El domingo, la estadounidense Serena Williams se proclamó como campeona por decimoséptima ocasión, luego de vencer a Victoria Zarenka dos sets por uno. Williams ganó este torneo por primera vez en 1999, cuando apenas contaba con 17 años. Además, se embolsó 3.6 millones de dólares, rebasando los 9 millones en la temporada y más de 50 en su carrera. El delantero camerunés, Samuel Eto'o, dejará su selección según trascendió esta semana luego de la victoria Frinta-Libia, que los metió en la última fase de la clasificación para la Copa del Mundo de Brasil. Según una fuente, la Federación Camerunés de Fútbol Eto'o les anunció a sus compañeros su decisión luego de concluir el partido, aunque tampoco dio mayores razones. Samuel Eto'o debutó en 1997 con los Leones Indubables, africanos, recientemente acaba de fichar por un año con el Chelsea de Inglaterra, que dirige José Mourinho. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis Topes. Siete de la mañana con 40 minutos. La información deportiva, por supuesto, no falta tampoco en Viva la Mañana. Y acá tenemos más de lo que sucede en el mundo. Más noticias para ustedes. Y efectivamente esto tiene que ver con un personaje muy particular. Estamos hablando de Fred Stobach, un hombre de 96 años que podría ser compositor musical. El más viejo, dice esta noticia. Este hombre acaba de lograr que una canción que dedicara a su esposa, quien falleció el año pasado, fuera grabada y es ahora una sensación en varias partes de los Estados Unidos. El canto se llama Oh Sweet Lorraine y participó en un concurso local en el cual no tuvo gran suerte. Pero la historia de la canción no quedó allí. Fred se la dedicó a la mujer de su vida, con quien vivió por 72 años y terminó impactando así a los jueces y a la audiencia y valió un reconocimiento internacional. Esto hizo que la canción tuviera una gran cantidad de visitas en YouTube y se grabara profesionalmente. Ahora ya está la venta en las principales tiendas en línea de todo el mundo. Y si la quiere buscar o comprar, se llama Oh Sweet Lorraine, realizada por un hombre de 96 años y dedicada al amor de su vida, quien lastimosamente ya falleció, pero con quien compartió más de 70 años aquí en la Tierra. Qué linda historia de amor. Oh Sweet Lorraine. Toda una historia realmente. Hacemos una pausa, ya volvemos, todavía hay más noticias para poder compartir con ustedes, eso es en un ratito nada más. Ya regresamos. Al volver en vivo a la mañana hay más información en instantes, otras noticias. Ex-viceministra y sus acompañantes aún guardan prisión en Red Taluleu. Detienen, inicio de audiencia de apertura, juicio contra militares. Más información y el análisis internacional. Ya volvemos. Y para vos, ¿qué es Guatemala? Para mí Guatemala es lo más lindo. Es el país de la eterna primavera. Para mí Guatemala es mi casa. Y para vos, ¿qué es Guatemala? Y para vos, ¿qué es Guatemala?